¿Qué opinión te merece este nuevo libro? Lo grande de Infinitiva que es España y de luego no puedo mirar al futuro sin saber y conocer nuestro pasado. ¿Qué tan importante consideras que es para la sociedad española y para el momento que vive España ahora mismo un libro como este? Pues es esencial, yo creo que es muy importante reconfortarnos y conocer lo que somos, lo que somos como españoles, la fuerza de lo que históricamente ha tenido nuestra nación porque de esa manera podemos lógicamente emprender sin complejo nuestro futuro. Finalmente un mensaje para quienes quieran adquirir el libro, ¿por qué deberían hacerlo según tu opinión? La verdad es que el libro, aparte de las ilustraciones, que son un lujo, yo creo que es un libro que es muy fácil de leer, muy fácil no solamente de argumentarse, yo creo a las nuevas generaciones también, porque yo creo que es un libro de lectura obligada, tanto para nuestros jóvenes como para nuestros mayores.